Hola guapo Hola Pasa ¿Qué? Uy, vale ¿Quién te está mandando dos mensajes? Nadie ¿Y por qué me lo escondes? No te escondo nada No es nadie esas ¿Me puedes decir quién es? Que no es nadie, tío ¿Qué te pasa? ¿Qué haces? Venga, ahí te quedas ¿Dónde vas? ¡Que no te vayas! ¿Qué pasa? ¿Quieres venir a mi casa? Vale, va Ahora te abro Hola Hola Tengo de casa de Marta ¿Y eso? Acabo de tener una reina muy fuerte con ella Y creo que no la vamos a arreglar ¿Por qué? Porque es que está mirándome el móvil todo el rato y no siento lo mismo que antes ¿Pero por qué no sientes lo mismo que antes? Es que... Creo que me gusta otra persona ¿Quieres que hable yo con ella? Bueno Sí, va Habla con ella Supongo que será lo mejor Es que no No me atrevo Vale, pues Hablaré yo con ella y se lo diré Vale Uy, hola Estamos aquí Que vengo de hablar con... con Borja Ah, ¿qué te ha dicho? Que estáis mal Y dice que le gusta otra persona ¿Qué? ¿Qué le gusta? No lo sé Pero dice que es otra persona No lo sabe, ¿segura? Sé que le gusta otra, pero no sé quién es ¿Me puede decir quién es esa? No lo sé ¿Y no me lo podía haber dicho a mí antes? Ve y habla con él Porque... Serás por él Estoy flipando ¿Cómo se ve que me has dejado por otra? ¡Por otro! ¡Por otro! ¿Cómo que por otro? ¿Eres de él? ¿Tú no le voy a decir de mí por ahí? ¡Chica cool! ¿Qué pasa tío? ¿Te acuerdas hace tiempo que te dije que no estaba muy bien con Marta? Pues... Ahora ya lo he dejado con ella y quiero que sepas que... me gusta de verdad hacer esto ¿Qué dices? ¿En serio? Vale, es verdad ¿En serio? ¿En serio? No ¿Pero que eso es algo que sea broma? No, no, no que que se hizo no lo que siento de verdad Pues... ¿Te acuerdas el otro día que te dije que yo quería hablar con ti en relación a un restaurante porque estabas con Marta? Sí Pues... O sea... También lo senté yo por ahí o Nick No... Sí, bien Líder ¿Dios estos dos manícones? ¡Marcho! ¡Mira, miraúdolo! ¡Mira tú! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, dos! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! Gracias por ver el video.